DOLOR DE ESTÓMAGO Acostado, suelta el cuerpo como una llama que sube y baja. Relaja, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, suelta, conviértete en flama, debes de sentir la panza calientita, conviértete en un lápiz. Dibuja círculos. Coloca la mano derecha en tu ombligo y la izquierda arriba. Forma círculos. Oprime un poquito con tus manos. Estas siempre están sobre el mismo lugar. Música 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 Música